Y también se acercan las protestas de los funcionarios de justicia, han decidido ellos seguir los pasos de los letrados. Más de 45.000 trabajadores están llamados a unas movilizaciones que empiezan ya el lunes que viene y que incluyen una jornada de vuelo en general para el miércoles 19 de abril.